Un flow de gorilas, fumando en la noche tomando tequila Un flow de gorilas, nos compramos con giles, seguimos invictos en la liga No comparen mi estilo de Nike, los tuyos son dos adidas Un flow de gorilas, un flow de gorilas Un flow de gorilas, mando en la noche tomando tequila Un flow de gorilas, nos compramos con giles, seguimos invictos en la liga No comparen mi estilo de Nike, los tuyos son dos adidas Los tuyos no es vida Me pego al trap, no voy a fallar, no voy a fallar regular Otra vez llegando con el 2000, la vamos a explotar La calle es nuestra, con todos los monos atrás Y si se pasan de listo con música, nosotros los vamos a callar Yo vivo en un ocho, los carros ley ocho, las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali, todos los 14 y los 28 Somos lotones, y aunque cumpla años nos parto el bizcocho Te vuelves un ocho, si bajo con ocho la troca de ocho Yo vivo en un ocho, los carros ley ocho, las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali, todos los 14 y los 28 Un flow de gorila, cuando a la noche tomando tequila Un flow de gorila, nos compramos con giles Seguimos invictos en la liga, no comparen mi estilo de Nike Que los tuyos son dos adidas Un flow de gorila, un flow de gorila Un flow de gorila, cuando a la noche tomando tequila Un flow de gorila, nos compramos con giles Seguimos invictos en la liga, no comparen mi estilo de Nike Que los tuyos son dos adidas Lo tuyo no hay vida Salí pa' la calle medio perdido Mi mente sacando un estilo jodido Llegué al estudio y lo tiro Paseo en los zonas Yo la pongo a bailar, acá no vengan a hablar Porque me da igual, con él es y con la Nike Sé que nos vamos a pegar, sé que no es fácil llegar Pero que si te llegas donde quieres estar El mundo pa' activar El efecto le gusta, lo mueve con calidad Un flow bandolero Somos reales, corazón del guerrero Somos verdadero Acá a los fecas les bajamos el dedo El flow bandolero Somos reales, corazón del guerrero Somos verdadero Acá a los fecas les bajamos el dedo 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 Acá a los fecas les bajamos el dedo